¡Asesinos! 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 Los hechos de violencia en la cárcel de Viracol. ¡Asesinos! 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 ¡Hacienda de mierda! ¡Candidos! Continúan las tensiones Entre ambos sectores y la policía De alguna manera Tiene que intervenir ¡Fuera! 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 Los motivos del comando departamental También se han hecho presentes Para poder calmar la tensión Y evitar los enfrentamientos Que hace instantes ocurrieron En instalaciones De la cárcel de Miraflores Donde se encuentra recluida La expresidenta Janine Añaz ¡Aplausos! Es el ambiente que se puede, pueden observar amigos de Herbol Digital y Radio Herbol, ambiente tenso, sin embargo la policía o al menos varios efectivos policiales se hicieron presentes hasta estas instalaciones para evitar mayores enfrentamientos entre ambos bandos. ¡Aplausos! Estaremos hasta otra transmisión. Es el panorama amigos de Herbol Digital y Radio Herbol y bueno, cuando la información surja estaremos hasta otra transmisión.